¡Suscríbete al canal! 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 letras frescas, con los videos ya ves, haciendo videos más nuevos más frescos, pero siempre manteniendo la esencia del regional mexicano la esencia viejita, la esencia norteña de nosotros de acordeón y de bajo sexto darle ese toque clásico yo creo que nos ha ayudado bastante y también de que a pesar de que somos jóvenes a la hora de cantar las voces son muy graves y eso también nos diferencia mucho de la demás raza ¿Qué cantaban tanto tú Poncho como Imanol en aquellos años? Bueno, hubo dos etapas anduvimos, un tiempo tocábamos música colombiana, si se acuerdan de los paseos vallenatos, de todo ese rollo nos tocó trabajar en eso, nos tocó tocar eso cuando andábamos en los camiones o nos íbamos ahí al centro de San Pedro nuestro rancho donde vivimos es como un mercado y ahí nos íbamos a tocar entonces habíamos tenido colombianos ahí y nos daban un peso 10 pesos, 15 pesos, tocábamos por eso entonces ya después cuando entramos a la música norteña porque mi abuelo y mi papá siempre nos inculcaron este rollo, le estaba hablando hace como unos 10 años a lo mejor y ya fue cuando nos metimos a la cantina nos metimos a andar ahí taloneando y fue cuando pues ya, las cosas cambiaron pues el rollo de Ivano pero tocamos colombianos y nos tocó tocar pues ya lo que hicimos ahorita siendo norteños excelente, excelente pienso que también otro de los diferenciadores musicalmente hablando lo comenté en la conferencia de prensa es que ustedes usan en todos sus temas un tono menor y a lo mejor por ahí puede ser también pues que la gente lo escuchó muy similar pero diferente siempre tratando de dar un diferenciador musicalmente hablando pero sin irse sin irse tan tan diferente porque la misma esencia las letras más frescas y eso a lo mejor es lo que el día de hoy los ha llevado a estar en la revista Billboard cuéntanos acerca de esta experiencia Fonsu eso es lo carnal y parece ahí como ¿ya se fue mi carnal o qué? ya se aburrió no, no te creas no sé yo creo que ahorita vuelve vuelve a ingresar ay bueno lo del Billboard pues algo es algo muy chingón la verdad nosotros no lo esperábamos nos tocó mirar que estábamos dominados con mi compo fantasma como el mejor dueto del mes y cuando vimos eso nos emocionó mucho pero vimos que íbamos ganando íbamos vamos en la punta todavía creo y también eso nos emocionó bastante pero ya cuando vimos que solos también con el envidioso estábamos ya en el top 10 del Billboard eso también me dio mucho más gusto porque pues la verdad pues Fantasma tiene muchos seguidores tiene mucha gente nosotros sabemos que mucha gente lo arropa pero nosotros solos también nos están arropando y es algo es algo muy chingón también poder hacer un logro grande ya solos y muy agradecidos como decía mi hermano con mi compa Fanta y pues aparte nos están por ahí escuché hace rato que los en el juventud ese rollo están en el top 5 nacional ahorita el envidioso pues están en el top 10 del Billboard en los primeros lugares en los programas de televisión de videos ese rollo entonces es algo muy chingón que dos carnales que andaban ahí en las cantinas andaban en los camiones ahorita en los primeros lugares del Billboard Así es, así es Oye Poncho y también pues retomar las letras o a lo mejor los personajes la inspiración las historias de personajes de antes pero dándoles un nuevo lenguaje algo fresco porque hay muchos corridos que ustedes tienen no voy a mencionar nombres pero de personajes que ya habían quedado atrás que ya mucha gente no se les hacía corridos y ustedes vuelven a retomar ese concepto pues de la vieja escuela inclusive me tocó escuchar y soy fan del tema Memorias de la Mafia y ahí se narra todo tal cual esta historia ¿no? Así es pues lo que le digo o sea a nosotros nos gusta mucho enfocarnos en lo de antes no sé mejor hasta el look acá mi copa dice que es acá yo siento también que somos medio como me decían en una entrevista que éramos vintage nosotros somos como medio retro entonces todo eso nos gusta estamos bien empapados de todos los retros la forma de los trajes ya ves la forma de dar reflexión al diario también entonces eso nos ha funcionado también mucho el corrido Memorias de la Mafia habla de la historia de lo que ha pasado en México en narcotráfico desde los años 80 hasta la época actual yo creo que es una historia bien chingona y que a la gente le ha gustado bastante está por ahí otro corrido que se llama el 30 de Enero habla de un señor que tuvo un corrido muy famoso que lo grabaron Antonio Aguilar lo grabaron los cadetes de Linares el corrido Lamberto Quintero quien no lo escuchó nosotros quisimos hacer una historia de ese mismo personaje pero fresca con esa misma sin moverle ni sin ponerle de más lo que vimos eso lo que leímos lo que estudiamos eso lo plasmamos en un corrido nuevo y ha funcionado metiéndole tonito menor y haciendo los carreglitos con el estilo de nosotros y gracias a Dios ha funcionado excelente como ves Benado de maravilla espectacular me encanta tomar esa parte de la historia y hoy día en el presente y seguramente preparando cosas bellas y únicas para el futuro con los dos carnales Poncho y hablando de esta historia tendremos algo montado la gente los quiere escuchar o te quiere escuchar ahorita tu hermano salió tenemos algo montado yo aquí no tengo instrumento pero le puedo cantar a capela me late como que quiere escuchar para reaccionar a la siguiente rola bienvenido a reaccionando con el turbio también a capela yo soy fan de mi compa machín ah pues a ver si vamos a reaccionar con la guitarra y vamos reaccionando turbio perfecto perfecto acá estamos le echamos algo nuevo o que rollo algo que no ha salido un pedacito o que hacemos si una primicia está con todo bueno este corridito anda ahí la gente anda poniéndole mucha atención se llama el home run vamos a cenar pronto vamos a hacer el vidito pronto dice a ver que parece del turbio a ver si le gusta o no vamos a ver me quieren abajo para poder ser su amigo me trataron de su perro y ahora andan muy ofendidos pensaron iba a andar siempre batallando por lo mismo no presumo de billetes ni tampoco de ser fino pero corriente no soy todo fue gracias a Dios a los que me humillaron y me hicieron menos miren donde estoy ya ni me quieren hablar dicen que no soy igual me querían ver ponchado pero en una riquita les pedí un home run ahí está el home run muy hermosa voz hermano que hermosa voz gracias gracias es el home run ese va a salir pronto vamos a estar esperándolo para reaccionarlo ahí está ahí está puedo hacerte un par de preguntas claro que sí a la orden mi pregunta mi primera pregunta es si tuviste que hacer un corrido con alguien ¿con quién lo harías? ¿hacerlo en qué forma? ¿escribirlo o cantarlo a dueto cantarlo a dueto híjole pues con muchos con muchos artistas ahorita ya cumplimos el sueño de hacerlo con mi compa fantasma no sé si lo tenga bien ubicado ahí al fantamón es reaccionado es reaccionado al fantasma me dijeron que me parezco mucho no por cantante no por cantante levanta la barba no levanta la barba no ¿cómo me dice eso? yo pensé que iba a decir no usted se ve mejor no no esto por el color de piel yo creo yo creo que más por la panza me parece me han dicho no quiero decir nada pero me han dicho que es por eso no pero con fantasma y también me hubiera encantado a mí hacer un detalle con Sergio Vega el chaco para descanse de nuestros ídolos machín otra pregunta que tengo para usted ¿cuál es su tema cuál es su tema preferido? ¿con cuál de todas sus canciones usted se quede? solo uno de las que tenemos nosotros la verdad la de Vida Ventajosa la de Vida Ventajosa es un corrido que nos abrió las puertas en muchos lados y ese es de mi favorito yo reaccioné a Vida Ventajosa a mí me gustó sí lo vi y Vida Ventajosa la compuso mi hermano el güero que andaba ahí ahorita es que los dos carnares me lo piden muchísimo les encantan los dos carnales están a full con los dos carnales y me dirá que a pesar de ser yo antes era un canal de rap pero desde que empecé a traer corridos a la gente le encantó y me piden muchísimo a los dos carnales no, muchas gracias mire cuando reaccionó a las tristes navidades esa fue muy triste esa fue muy triste esa fue muy triste hermano esa fue muy triste sí, eso es mi ¿en qué se basa un cantante para hacer una canción depresiva por decirlo de una manera un corrido depresivo? pues bueno nosotros nosotros no le voy a decir que éramos pobres ni tampoco éramos ricos teníamos una clase media 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 baja verdad mi papá siempre le chingó le chingó trabajó para que no nos faltara nada pero a mi madre sí le tocó sufrir le tocó detallar a ella cuando ella era niña y nos platicaba cada que hay una reunión en la casa mi mamá se siente y me empieza a llorar me empieza a platicar de cómo sufrió y todo entonces muchas cosas que vienen en el corrido ese de tristes navidades nos inspiramos en su vivencia de ella de todo lo que pasó y también lo de nosotros porque mi papá también si no trabajaba pues no había regalos mi papá tenía que chingarle y nosotros tenemos que aguantarnos y a veces no había y a veces había y a veces había de más y a veces no había nada entonces yo pienso que la vivencia es lo que te inspira a hacer un corrido y más triste no lo quiero hacer llorar veo que se emocionó pero no quiero hacerlo llorar a los dos carnales no, no, no ahí está si tuviste otra pregunta que te quiero hacer ¿cómo fue que empezaron los dos carnales? ¿cómo fue que fue evolucionando? ¿qué sintieron ustedes a llegar al éxito? ¿no? pues realmente es algo que todavía no nos cae bien el 20 la verdad de repente no se la quiere creer uno ni nada por lo menos porque pues este rollo a veces es una ruleta ¿no? ¿de qué sirve marearse si de repente te vas a caer? entonces nosotros lo estamos tomando bien aquí nos saca de onda a veces que llega gente aquí a su humilde casa aquí aquí la tienen que llega la gente y me empieza a tocar la puerta así emocionado mucha gente ya sabe donde vivo entonces pues yo salgo normal no sin ninguna maldad y a veces hay muchas razas que se caen y entonces yo en personal yo digo chingado pues no me la creo bien todavía ¿no? o que salgo y anda la gente atrás de mí y que una foto este rollo no nos la creemos bien todavía pero bueno es parte del trabajo que hemos venido haciendo de muchos años de muchos sacrificios mucho sufrirle mucho batallarle y para suerte lo estamos tomando como una recompensa de Dios y de la vida ¿no? ya gracias a Dios a llevar a la cosa ya estamos viviendo mejor está la familia bien y eso es lo más importante siempre obviamente cuando ahora llevo el éxito habrás ayudado mucho a tu familia me imagino ¿no? por lo que me contaste claro que sí pues que primero es la familia y a los demás es lo de menos dicen por ahí ya se la sabe muchas gracias de nada ahorita si llega el gran Imanol nos encantaría alguna otra reacción ahí con los dos el Imanol trae un corrido ahí nuevo porque ya ve que sacamos lo del chavo Iquito en el envidioso entonces mucha raza empezó a hacer memes y empezó a que que al rato le íbamos a sacar corrido a Don Ramón y que quién sabe qué y nomás para que para complacerlo le hicimos un corrido al Don Ramón esperemos este esperemos que pues puedan presentarlo pronto por por acá pero si vuelve a regresar Imanol pues hacemos una una reacción en vivo ahí con con Imanol también Turbio muchas gracias gracias a ustedes desde Argentina el gran Turbio reacción saludos viejón saludos para ti muchas gracias bro oiga el Totajón aquí te reoigo hecho en México ya se la sabe perro es todo chingazo los dejo hermanos saludos bendiciones Turbio Venado totalmente de acuerdo la verdad en estrellas imperiales nos gusta extender esta esta gran felicitación a los dos carnales nos platicaste Poncho esta gran historia ¿no? del caminar durante el largo de los años donde están pisando hoy y escucho también con esa humildad con los pies bien puestos en la tierra nunca hay que dejar de soñar y bueno fuerte vamos de extender esta felicitación por el equipo de estrellas imperiales sabemos que la revista Billboard que ya platicamos nos destaca a los dos carnales en su columna como artistas latinos y sobre todo ya bien posicionados y yo creo que vienen buenos retos ¿no? ¿cuál sería el siguiente reto para los dos carnales ahorita en voz de Poncho? bueno ahorita el siguiente reto es superar lo que hemos venido haciendo que fue vida ventajosa y fue la que nos abrió las puertas y el reto era superarla ¿no? el reto era sacar otro corrido que no que opacara la vida ventajosa pero que siguiera con la línea de los buenos porque nosotros pensábamos si sacamos algo que no va a superar la vida ventajosa pues para abajo ¿no? entonces hay que siempre ir mejorando y mejorando gracias a Dios llegó el envidioso nos dio para arriba Machín también ahorita está el estilo rancherón va jalando bien y ahorita nuestro reto es pues sacar algo que aliviane ¿no? aliviane lo demás mañana se estrena un corrido nuevo con mi copo fantasma que se llama cabrón y vago es un corrido yo pienso que ese corrido va a ser un boom machín porque a ver ni siquiera ha salido y la gente ya lo canta ya lo correa ya se lo sabe entonces mañana se estrena el video oficial y yo pienso que ese corrido nos va a traer muchas satisfacciones también oye es que la raza es que la raza está cañona venado tuvieron un concierto el fantasma y los dos carnales donde dieron la premisa de este corrido si no me equivoco la cantaron ahí a dueto y la raza grabó ahí ese pedazo y ahorita ya es viral esa parte del video y la gente ya se la sabe ya la aceptó entonces va a ser un boom orgánicamente hablando y que la gente pues ya ya aceptó ese tema un corrido pues muy muy bueno después de esto Poncho que vienen para ustedes sabemos que están estrenando disco ese es el siguiente corte cabrón y vago entonces no cuenta que cabrón y vago vienen el nuevo disco de mi compa fantasma mañana mi compa fantasma estrena disco su disco se va a llamar a puerta abierta es un disco de puros duetos vienen duetos con bastantes artistas con Pirlán García con mi compa Alfredo Olivas con Calibre 50 vienen tres duetos con nosotros en que viene cabrón y vago entonces cabrón y vago es un tema es un tema que promete porque es la punta de lanza de su disco es su sencillo es el sencillo pues del disco que va a sacar a puerta abierta yo pienso que no va muy bien este correo cabrón y vago le platico somos cuatro compositores la empezó mi compa Den Muñoz de Calibre 50 le siguió mi compa fantasma se la mandó a mi carnal y por último la terminé yo hasta acá quien hizo un versito y es una es una una recopilación de cuatro compositores y pues mi compa Den le mandamos un saludo muy especial de Calibre 50 un musicazo y un compositor bien chingón y pues yo pienso que también eso le ha gustado a la gente que hemos tratado de hacer equipo con fantasma y con más compositores y eso ha funcionado a mi cine eso lo encargamos ojalá les guste el video lo grabamos apenas la semana pasada en Guadalajara y mañana se estrena oye Poncho ¿cómo ves si nos das la primicia y terminando esta entrevista el día de hoy sábado pues lo estrenamos aquí en Estrellas Imperiales en Porti TV al terminar esta gran entrevista ¿cómo ves? agarre muy bien chingón de nada de nada de maravilla digo la verdad esa alianza musical Poncho es fundamental y no nada más en la música sino también en la vida la verdad ahora sí que estas colaboraciones que vienen próximamente nos platicabas de un Alfredo de un Virlán que precisamente hemos también recibido acá en el estudio en Estrellas Imperiales Calibre 50 pues casi nada ¿no Poncho? realmente creo que para seguir trabajando y fusionar ese sello único de los dos carnales al estilo de cada uno con los que van a hacer la colaboración ¿cómo se siente? exactamente muy contento la verdad muy contento muy agradecido con los artistas pues ahorita en el momento que han estado volteando a vernos como que nadie sabía de nosotros y llegamos al pasito empezaron a voltear y muchas razas nos está hablando tenemos muchos amigos ya muchos grandes músicos grandes artistas que están ahorita funcionando muy bien y hemos hecho una bonita amistad se vienen por ahí grandes cosas con muchos estilos hasta estilos diferentes que van a poder escuchar próximamente primeramente mi padre Dios y yo pienso que el grupo va en crecimiento y esperemos seguir así por muchos años y no ser un grupo que nomás un fogazo queremos ser un grupo que se quede por muchas generaciones y ojalá así lo sea y así lo permita el público oye Poncho hablando de esto del concierto virtual por ahí vimos al fantasma y a ti cantar con mariachi pues la verdad se escucha muy bien se escucha muy muy difícil gracias podemos esperar algo de los dos carnales con mariachi pero sin quitar la esencia de los dos carnales claro que sí tenemos pensado sacar un disco con mariachi de hecho sacamos una con mariachi se la voy a sacar el turio a ver si la puede reaccionar luego se llama Moños Negros mi turbio Moños Negros me la noto me la noto 100% Moños Negros ese tema es una composición de servidor lo hicimos con mariachi ahí luego le pone atención me tocó meterme al ataúd en el video oficial ahí se ubicargo para que lo cheque para que lo cheque para que vea lo que dice esta semana se lo subo al canal cierro y mando saludos le mando saludos a ti y a su bigote que me encanta es más vamos a meter esta parte antes de iniciar el video porque luego la gente va a decir ay a poco poncho de los dos carnales pidió que reaccionara a esto esta parte va para el canal como ves turio ya está me parece perfecta sabe lo que para mi esto negro sabe que estoy re feliz estamos estamos gracias dos preguntas cabrón y vago poncho y manol se consideran cabrones y vagos fíjese que pues yo pienso que si todo toda la onda de manera positiva también puede ser mande mande de manera positiva también puede ser cabrones claro que sí claro que sí claro que sí y pues yo creo que todos todos lo somos y todos lo hemos sido no lo vamos a hacer algún día y el corrido habla que es cabrón y es vago pero no nunca se refiere a una a una mala mala acción sino habla de de todo lo que ha hecho en su vida por lo que ha pasado cosas buenas cosas malas el corrido cuando lo escucha incompleto se van a dar cuenta que de la música para arriba o sea de los primeros versos son casi más de fiesta pero ya de la música para adelante lo que no ha salido todavía tiene muy bonitas muy bonitas letras habla cosas bonitas de la vida de las enseñanzas que nos deja los amigos se nos marcharon y yo pienso que le va a gustar bastante a la gente le va a gustar mucho si estamos poncho digo yo lo lo digo y lo traslado de manera positiva para obtener resultados como bien mencionas con cabrón y vago hay que escucharla próximamente en voz y sobre todo alma y corazón de los dos canales segunda pregunta si pensamos en una en una locura musical ya nos platicaste ciertas colaboraciones que están a futuro ya lo hicieron con mariachi y bueno traen también algunos y grandes proyectos si pensamos en una locura musical que le gustaría como reto a los dos carnales hacer no sé hemos visto por ejemplo regionales con sinfónico regionales combinados con reggaetoneros la parte de la música dombiana que les gustaría pues si nos gustaría hacer alguna colaboración tenemos una plática por ahí con un rapero bueno con varios raperos muy muy importantes no se supieron que mi carnal era rapero mi carnal y Manuel tiene unos videos donde era rapero ahí en el youtube se hicieron unas entrevistas unas notas donde decía que de ser rapero a triunfar en el regional y nos gusta mucho el rap la verdad tenemos por ahí pláticas con yo creo que es no lo voy a decir el nombre pero es el máximo exponente en México Secán ahí vimos al fantasma ya ahí lo vimos ya a varios gruperos con varios del regional mexicano con Secán entonces por ahí va el rollo bueno no le voy a decir nada pero es de la vieja escuela a nomás hasta ahí ok ok pues lo esperamos hablando de los nuestros con el fantasma uno más que les funcionó ahí está ingresando nuevamente Imanol es el de el de Elfo Arturo que nos puedes platicar de este tema también el video pues grabado muy orgánicamente y la gente lo aceptó muy bien porque es un tema es un video pues muy casual pero eso no no deja detrás de el que ha tenido no no hombre y ese corrido la verdad es un corrido pues habla de un personaje también aquí en nuestro país que causó mucha polémica no es el personaje yo pienso más emblemático del mundo este rollo narcotráfico lo hicimos de hecho teníamos pensado hacerle un peliculón a ese corrido teníamos hacer una película machín así bien retro y todo el rollo nada más que pues por el tiempo no se pudo tuvimos que hacer nada más un musical pero aún así la gente la apoyó bastante ya tiene millones de vistas entonces agradecido y la verdad el corrido estaba muy bueno este compositor de mi copa Danilo Avilés trae Culiacán Sinaloa que le mandó saludos viejos ahí está ese corrido excelente tema por ahí va por ahí va ingresando Imanol Imanol nos habías abandonado tuve que ir al centro a comprar un pinche cargador que se apagó esta madre no te preocupes cómo ves qué experiencia nos platicas aquí ya lo descarté mire aquí está no es mentira no sí sí te creemos no no pues bien contento la neta gracias aquí por el espacio viejones y pues la neta que estamos muy orgullosos porque ustedes nos voltean a ver y pues la neta estamos con todas las ganas del mundo oye por ahí tendrás el bajo quinto el bajo sexto el turbio y ahorita pero nos gustaría ver si nos pueden regalar pues a lo mejor si se puede turbio carnal carnal avístate un pedacito de la que subiste a la que subieron al facebook cuál de la nueva que vamos a sacar de don ramón para que mire acá mi copa turbio un pedacito échate nomás para que lo escuchen no sabes cómo empieza carnal te acuerdas cómo empieza no me acuerdo cómo empieza ahí va creo que ya voy para adelante y voy sin frenos sí ok voy para adelante y voy sin frenos sí que me sigan todos los buenos ya no doy espacio en mi terreno porque me saldrán debiendo como don ramón soy agradecido si ayudaron presto atención si ya tiraron soy hombre que sigue trabajando y voy arremangando por eso traen comienzo hay muchas personas que no saben aceptar ni picha ni cacha ni me dejan batear las cosas son pal que se las sabe ganar más o menos lo que pasa es que la gente había puesto ahí que le hiciéramos un colega a don ramón y todo el rollo y a veces como que piensan como que uno se enoja pero en realidad también nos da risa y pues ahí les escribimos algo más o menos que diera con el tema ese de don ramón que en realidad no pienso que no estamos dañando a nadie está bonito el tema y pues ojalá la gente le guste como ves turbio me gusta lo voy a esperar lo voy a esperar yo vi el chavo del ocho el equipo lo vi fue muy turbio a mi compa yo lo miré cuando estaba ahí a ver que opinaba de la música mexicana de nosotros saludos hermano gracias por todo oye pues agradecerles nuevamente este espacio ver si hay manera de que se puedan despedir con algún con algún tema a lo mejor se nos puede revelar el forturo y pues nuevamente agradecerles el espacio y la oportunidad de estar acá ok el forturo es que a ver si no sale desfasado porque estamos lejos si no algún otro tema cántalo tú carnal lo canto yo si para que no salga desfasado la voz sergio venga los cadetes y cachorros a capela muchachos plenamente la canta mi hermano él es la primera voz y yo la segunda pero pues como estamos distanciados pues aquí se la canto yo no se preocupen se escuchó se escuchó muy bien nuevamente pues agradecerles que se hayan tomado el tiempo de esta de esta entrevista que se hayan tomado el tiempo de regalarnos algunas primicias de que reaccionara el turbio mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través del podcast imperial en spotify invitarlos a que nos sigan ahí estamos como estrellas imperiales music a toda la gente que nos ve en todo méxico guatemala costa rica el salvador a través de la señal deporti tv mandarles un saludo e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos como estrellas imperiales music en todas las redes sociales y yo estoy como judicio oficial ustedes como los encontramos dos carnales en el facebook estamos en el facebook estamos como los dos carnales con letra y en el instagram los dos carnales con número ahí lo encargamos las redes también excelente venado como te encontramos gracias te encuentran únicamente en instagram de corazón azul y compa turbio a mi me encuentran en youtube y en instagram como reacciones sope hay para que lo sigan y pues nuevamente agradecerles venado poncho y manol estrellas imperiales es su casa la casa de las primicias esperando pase pronto esta continuidad para saludarlos abrazarnos cantar y así mismo bailar de alegría seguir festejando estos éxitos estrellas imperiales es su casa muchas gracias excelente sábado para todos y a toda la gente bonita mi estimado turbio fuerte abrazo desde la perla méxico hasta argentina reacciones saludos hermano y esta tarde también compartiendo micrófonos con el brillo diche para todos los dos carnales y recuerden guerra la mirada en las estrellas neta nunca dejen de soñar y sean el protagonista de su propia vida panol poncho y frío diche que la vida es espectacular gracias gracias